Preocupada se encuentra la comunidad de Anserma Nuevo ante la racha de accidentes fatales que se viene registrando en el municipio y que ha dejado dos víctimas en los últimos 15 días. El caso más reciente se presentó el sábado en la noche cuando Jairo Alonso Vallejo de 64 años falleció tras ser atropellado por una motocicleta en la calle Sexta entre carreras Sexta y Séptima. El hombre falleció en el Hospital Santa Ana de los Caballeros cuando recibía atención médica. Esta es la segunda víctima que se presenta en similares circunstancias en este municipio en las últimas dos semanas, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los conductores y peatones a respetar las normas de tránsito y no exceder los límites de velocidad. En la vía que de Cartago conduce a Cerritos, también falleció arrollado por una motocicleta José Guillermo Pérez López de 68 años quien residía en el corregimiento de Puerto Caldas. El ciudadano fue atropellado por un motociclista que se dio a la fuga cuando se desplazaba en bicicleta por un sector cercano al mirador. Las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre con una herida mortal en la cabeza en zona rural del municipio de Caicedonia. El hecho se produjo en la vereda Bosque Bajo, donde personal de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cadáver de una persona de sexo masculino, de aproximadamente 25 años, el cual vestía camisa blanca, jean de color azul y tenis, y presentaba una herida en la región auricular derecha. Al término del periodo extra de sesiones, el Consejo Municipal de Cartago envió para sanción del alcalde cuatro proyectos de acuerdo que tuvieron sus dos debates reglamentarios en la corporación. El proyecto más importante está relacionado con la autorización al burgo maestre para adelantar una reforma administrativa en la planta de personal del municipio. El segundo tiene que ver con admisión de la adacción en pago y otros mecanismos legales de extinción de las obligaciones de los deudores del municipio. Otro que adopta el Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU del municipio y el cuarto por medio del cual se autoriza al alcalde a comprar un predio para la protección de fuentes hídricas. En un caso de intolerancia, una mujer fue agredida por un hombre ayer en el barrio Berlín de Cartago. Al parecer el hecho se habría presentado cuando el ciudadano le reclamó a la mujer porque permitía que su mascota hiciera sus necesidades en el andén. Esto habría originado una fuerte discusión la cual pasó a las agresiones, resultando la mujer afectada con varias contusiones y golpes en la cabeza y diferentes partes del cuerpo que obligaron su traslado a un centro asistencial.